El primero de los disertantes es Julio Urien, que pertenece a FITCA, que es una Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, que lo que intenta resaltar es justamente el derecho que tenemos como ciudadanos a acceder a todos los ojos de agua y a utilizar nuestros recursos marítimos de costa del agua. La Fundación es conocida en nuestra zona porque todos los años organiza una marcha al lago escondido por el camino que Lewis cerró, porque lo que está haciendo acciones judiciales, además de esa marcha concreta que hace todos los años y de la cual algunos de los compañeros del instituto venimos participando desde ya hace 3 o 4 años, poniendo en evidencia que ese camino es de todos, porque todos, no solo ese, sino también varios de los espejos de agua que están más cercanos a nosotros que ese, que también tenemos la imposibilidad de llegar. Cuando hablamos de acceso al agua, hablamos en primer lugar a eso, la posibilidad que como ciudadanos tenemos derecho a poder disfrutar y a utilizar de todos los espejos de agua de nuestra zona y del país. No solo de disfrutar turísticamente, sino también de obtener siempre el recurso productivo que esto nos implica. En las costas marístimas será la pesca, la hidroeléctrica será energía. En cada lugar hay una posibilidad productiva y de trabajo y de desarrollo para nuestra zona que se desaprovecha porque está impedido hasta el derecho mínimo de la llegada al acceso al agua. La charla es abierta, es en la cooperativa 16 de octubre, el viernes en el salón de asambleas en la calle Alvear a las 7 de la tarde. Es abierta, creemos que es un tema que interesa a todos y especialmente voy a mencionar a alguien que me olvidé que lo organiza con nosotros y que tiene un interés especial en este tema del acceso, que es la cátedra libre de pueblos originarios de la universidad, porque también es un tema que convoca a los pueblos originarios, porque por ejemplo en el Lago Rosario también tienen bastantes dificultades en acceder a algo que siempre fue su lugar de vivienda. Y cuando hablamos de toda nuestra zona sabemos las dificultades que ellos tienen para seguir reclamando sus tierras y su acercamiento al agua. Así que es una charla abierta. Esta es la primera charla. Tenemos pensado también una continuidad de esto con el ingeniero Federico Orne, que es de la Universidad del Comahue de Neuquén, que tiene todo un trabajo muy serio sobre el aprovechamiento de mallinis y recursos hídricos, que en nuestra zona son dos potencialidades también de desarrollo. Y esta sería la próxima charla, todavía a fecha confirmada, pero probablemente antes del fin de año. Y una tercera charla por ahora, que son las tres cosas más concretas en las que estamos hablando con Bernal, que es un bioquímico que perteneció al Ministerio de Planificación Federal en el gobierno anterior, con posibilidades de que nos hable sobre el costo de la producción de energía. Y ahí estaríamos llegando a donde nosotros queremos llegar también como continuidad de todo nuestro trabajo. Tres temas importantísimos que hablan al agua, el acceso, el uso y las posibilidades de producción y trabajo. ¿Qué es el acceso al agua? Nosotros somos propietarios como comarca de la cuenca del río Futalefú y nosotros como propietarios tenemos beneficios muy bajos en función de lo que son las ganancias millonarias de las empresas, que no digo que esté mal que la tengan, sino que aquellos que somos propietarios del recurso tengamos otro tipo de beneficios. Entonces, estas charlas tienen que ver con eso, con poder llegar a ese entramado y poder dilucidar cómo un vecino común puede utilizar el agua, de qué manera. El caso de Trevely es uno de los más emblemáticos con lo que tiene que ver con los accesos a los canales, con el nivel del río. Hay muchísimas cuestiones ligadas al agua y que me parece importante, obviamente, tratar de abordarlas en conjunto. Nosotros estamos, por supuesto, invitando a toda la localidad de Trevely y también a la localidad de Cholila, que nos parece que vamos a estar dando un puntapié inicial para lo que viene, que tiene que ver con empezar a discutir de una manera distinta la apropiación de los recursos por parte de los dueños. Gracias. 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 Gracias.